¿Y qué opinás de los programas de televisión que, auspiciados por el gobierno? No, hay, hay, son programas de propaganda, no son programas de periodismo. Yo le digo en broma 6-7-rocho a este 6-7-8. ¿6-7 cómo? Rocho, 6-7-rocho. Porque están rocheando. Son programas de propaganda. ¿Eso te consta? ¿Tenés constancia de lo que decís? Es una opinión lo que digo. No es la imputación de un delito. A ver, ¿por qué es una opinión? Cuesta 800 mil pesos hacerlo, me parece que es una barbaridad. No puede costar nunca esa plata, me parece un exceso, me parece que el Estado pague eso, me parece una locura. La pagamos nosotros, ¿eh? Obvio, claro. Pero aparte es un programa de propaganda, de propaganda, no es un programa político. Yo llevo a gente con la que estoy de acuerdo y con la gente con la que no, llevo a todo el mundo. Sí, sí. Vos acá traes gente con la que estás de acuerdo y gente con la que no. No, y si no viene más gente del gobierno es porque no quieren. Es porque ellos no quieren, no porque vos no los inviten. Los invitamos, ¿eh? Ahora, no es que vos solo traes tipo con los que estás de acuerdo. No, no. Bueno. Y te dedicas a joder a los demás y a hablar mal de los otros. No, no. Bueno, ellos hacen eso todo el tiempo. Entonces, claro, es pesado porque es lo que hacía Goebbels con los nazis, es repetir y repetir una mentira hasta que al final la mentira se empieza a crear. Miente, miente que algo quedará. Es eso. Eso me parece que pasa con... Eso en el caso de 6-7, Rocho. En el caso de Víctor Hugo, qué sé yo, yo creo que él debe pensar lo que dice. Es un tipo inteligente, Víctor Hugo. Es un tipo inteligente, es un tipo respetable. De Cardona, Uruguay. Nacido en Cardona, Uruguay. Es un tipo respetable, nadie puede decir que es un tipo que fue presionado ni nada. Él debe pensar lo que dice. Para mi gusto está cada vez más oficialista, creo que se equivoca. Pero bueno... ¿El Canal 9 es oficialista? Sí, claro, qué duda. Bueno, están todos los programas del gobierno que no están en Canal 7, están en Canal 9. Pero el dueño es un mexicano, ¿no? Sí, pero por lo que me cuentan a mí es una especie de canal... Estaba flojo de papeles, creo. Flojo de papeles. Cómo me gusta esa frase, está flojo de papeles. Hacemos la vista gorda porque está flojo de papeles. Es como un auto en la calle Guarnes. Eso significa todo, está flojo de papeles. Y bueno, claro, eso... No, pero vos fíjate, eso le quita poder para negociar lo que sea. Sí. Y cuando le quieren imponer algo, el tipo tiene que decir que sí, porque está flojo de papeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!